Noche de paz, noche de amor, todo duerme en terrenor. Entre los astros que expanden su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz, noche de amor, noche de paz. Jesús nace en un portal, llene la tierra la paz del Señor. Llene las almas la gracia de Dios, porque nació en Redentor. Porque nació en Redentor. Noche de paz, noche de amor, todo canta en derretor. Clara se escucha la voz celestial. Llamando al hombre, al pobre portal. Dios nos ofrece su amor. Dios nos ofrece su amor.